¡Navidad! Para que el cielo se vista de color En Navidad Para que lleves semillas el amor En Navidad Para que alfombres los campos con tu amor En Navidad Para que cantes lo más de una canción Arre burriquito, arre burro, arre Arre burriquito que llegamos tarde Arre burriquito vamos a Belén Y el mañana el fiesta y al otro también Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que el viento te sirve el caminar Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Ver a esa niña en la cuna Para que siembres cosechas de ilusión En Navidad Para que todo es un solo corazón En Navidad Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoque la canción Dime niño Dime niño ¿De quién eres? Todo vestidito de blanco Dime niño ¿De quién eres? Todo vestidito de blanco En Navidad En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad En Navidad, para que se abra la puerta y no se cierre más Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de ese día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de ese día hay que celebrar